Pa' trabajar, para mandar, pa' trabajar, para pelear Yo empecé esto, y mi lugar seguro está Soy de valor sencillo, soy palabra, tengo Residencial, Rolex brillando con diamantes Marque el tiempo, es primordial Por eso con personas falsas no me enredo Se disfrutarán festejar con botellitas de champán Y no me voy a placocear en los antros, seguridad Un VIP muy personal, de morretas a reventar Yo soy el rey, a la que quiero, conmigo la he de llevar Se morró bien arremangado, con el casco bien tronado Me corrieron de la escuela, porque ya no me aguantaron De Tijuana al otro lado, la vida me fue cambiando Me abrí puerta al contrabando, y el apoyo me brindaron Pa' generar, hay que chambear, para gastar y disfrutar Mis gustos tengo, velocidad al manejar Veinte, veintiuno en los carros que me navego Seguridad, para tratar, buen personaje Si se trata de respeto, no sé brindar Y la lealtad, escasasta, porque hoy en día hay mucho pendejo Sé disfrutar al festejar con botellitas de champán Y no me voy a placocear en el antro, seguridad Un VIP muy personal, de morretas a reventar Yo soy el rey, a la que quiero, conmigo la he de llevar Me morro bien arremangado, con el casco bien tronado Me corrieron de la escuela, porque ya no me aguantaron De Tijuana al otro lado, la vida me fue cambiando Me abrí puerta al contrabando, y el apoyo me brindaron Yo soy el rey, a la que quiero, conmigo la he de llevar Yo soy el rey, a la que quiero, conmigo la he de llevar